Hola, buenos días. Me llamo Victoria y trabajo como orientadora laboral en la Mancomunidad de Tentudía. Entre las competencias que tiene atribuida el Servicio de Orientación Laboral de la Mancomunidad se encuentra el trabajo con los trabajadores contratados a través del Decreto 127 que regula los programas de empleo y experiencia. Con los que finalizaron en el año 2009, se llevaron a cabo sesiones de orientación grupal. Con los que están actualmente trabajando, he llevado a cabo tutorías de manera individualizada por considerar que puedo atender de manera más personalizada las necesidades de cada trabajador. También, otros colectivos a los que atendemos son los usuarios de los programas de empleo, concretamente escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo. En la Mancomunidad de Tentudía, actualmente está la Casa de Oficio, Bienvenida Fuente de Canto, en la que he colaborado en la preselección de los alumnos que participan en este programa. Y también, conjuntamente con la gente de desarrollo de nuevas tecnologías, he llevado a cabo un taller de aplicación práctica de las nuevas tecnologías en la búsqueda activa de empleo. Otros trabajadores pertenecientes a estos programas de empleo son el taller de empleo Mancomunidad de Tentudía, en el que actualmente estoy impartiendo un taller de habilidades socioprofesionales, con alumnos de Montemolín, Calera León y Fuentes de León. Además de atender a estos trabajadores ocupados, también llevo información, asesoramiento y orientación a trabajadores que en estos momentos se encuentran desempleados, de manera puntual, bien informándoles, orientándoles sobre cómo realizar un currículum, en dónde localizar un curso que les haga falta en un momento determinado, en fin, pues todas aquellas necesidades que se planteen de manera puntual. Lo hago o bien personalmente, porque acudan a la sede de la Mancomunidad, o bien vía teléfono o e-mail. Por otro lado, también colaboro, participo con el programa de Infancia y Familia de la Mancomunidad de Tentudía, pues en la orientación de usuarios que pertenecen a este programa y con la gente de Inclusión Social en la realización de un boletín de formación que tiene una publicación mensual y que suele salir a principios de cada mes. Y actualmente, bueno, pues tenemos ofertado el taller de aplicación práctica de las nuevas tecnologías, la búsqueda activa de empleo, pues para todas aquellas personas de la Mancomunidad de Tentudía, tanto trabajadores como desempleados, pues que quieran informarse sobre este taller, que quieran aprender algo de las nuevas tecnologías y de la búsqueda activa de empleo. Y bueno, pues en líneas generales, estas son un poco las funciones que llevo a cabo.